Hola, me llamo Mariana y hoy les traje los favoritos del 2015. Mis favoritos del 2015. Bueno, empiezo con una remera. Empiezo con una remera que me compré para mi cumpleaños, que me encanta. Dorada, toda con brillos. Re linda. Atrás, de esta manera, es medio transparente, pero... Tampoco, todo el aire, porque tapa de acá adelante. Me encantó, queda re linda, cuesta. Y la compré en Sin Excusas de Ramos Mejía, que queda en la calle Rosales. No sé si ustedes la conocen, pero es un negocio de playas grandes y tiene un montón de cosas así. Y de todo. También en el mismo lugar me compré un jean que me encanta, que lo usé cuatro millones de veces. Lo usé muchísimo porque es muy canchero. Tiene como retazos de... O parches pegados. Las rodillas son de otro color, que llevan medio oscuro, medio negro. Y es así allí, recopada. La otra pierna es así. Y acá tiene como otro parchecito. Ahí. Re linda. Encima me parece que me ha puesto cuatro cincuenta. O por ahí, o sea, regala todo. Después, lo que amé también es un regalo de cumpleaños. Yo cumplo en enero, bueno, en enero del año pasado. Mi novio me arregló esta ventantera. Que me encanta. Le quito todo, es de cuero. Re linda por dentro. Tengo un bolsillito interno. Y se cierra así, que es lo más fácil porque cuando uno quiere salir, a bailar, lo que sea. Y me encanta el moño. Re tira el moño. Y es tipo un morral. Siempre lo llevo así. Me encanta. Después también para mi cumpleaños me había regalado. Me regaló una amiga. Este colgante. Que lo compré en una feria en Ramos. De Monika, que es Red y Lina. Que hace siempre ferias y siempre web. Viste un montón. Todo lo que uno se ponga queda resalto un montón. Con este colgante. Y muy económico. No me acuerdo en ese momento. Me parece que salía 90 pesos o por ahí. Pero muy lindo. Hoy en día estos están más de 300 en negocios. En diferentes negocios. Me encanta. Tiene como animal print. Varios colorcitos. Re lindo. Me encantó. Después otro que no tiene nada que ver. Pero mi favorito es el Kevin Femme. El desodorante. Es muy, muy rico. El paloma. Muy rico. Es re grande. Se me terminó porque usé muchísimo. Porque me encantan. Bueno, las brochas que ya las mostré. Las de Pharmacity. Me compré dos. Vienen un montón. Es así. Que es re suave. No se abre. Es algo importante que lo tengo. Muy suave. Y después la chiquitita que la uso para desfuminarme el maquillaje de los ojos. Que también la mostré. Muy linda. Tienen más. Pero bueno, yo me compré esta. Re linda. Encima de ver, tienen los colores. Son muy económicas. Son re lindas. Tienen así. También esas zapatillas. Como ahora me voy de viaje al sur. Tengo que caminar mucho. Entonces quiero unas zapatillas buenas. Porque siempre sufro mucho de las piezas. Entonces me compré estas. Son lo más cómodo que hay. Me encantó también el color. Me encantó. Tiene como esto. Que hace que la pisada sea como que está flotando. Es lo más. Son lo más. Y me encanta. Re divertido. También me compré unas chatitas. No están dentro de mis favoritos. 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 Las voy a decir. Pero tampoco. Es una cosa que es un día percoso. Pero no son las más simples del mundo. Son estas que ajustan. Yo pensaba que se me iban a salir. Que me iban a lastimar. Porque mi todo. El calzado me lastima. Pero no. Son muy cómodas. Tienen esto como que un poco. Como que viste. Porque es como un chorolado. Tiene como un brillito. Están buenas. Que son hiper planas. Porque bueno. Yo soy alta. Y uso todo bajo. Y bueno. Y también lo que es mi favorito. Mi favorito. Favorito. Es. Esta manteca. Para el cuerpo. Regenerativa. Y suavizante. Y suavizante. Y suavizante. Con almendra. Coco. Vitamina A. Y humecta. Hidrata la piel. Me regalo a mi prima. Está buenísima. La uso para. Cuando se me seca esta parte. Los codos. Es que. Tiene como otro color. Siempre los codos. Se. Siempre son. Como más oscuros. Bueno. Esto lo hidrata. Profundamente. Y después de bañarse. Está buenísimo. Colores esto. Que. Te deja. Bien. Y después también. También lo que a mí me gusta. Es. Quita esmalte. De. Estudio 9. Lo venden. Farmacity. Este es de almendra. Este es de Cicinacetona. De quitamalte. Es press. Para llevarse. De viaje. Lo más rápido del mundo. Te sacas el esmalte. Que. Siempre cuesta mucho. Entonces es un. Negro. Que. Bárbaro. Porque el negro. Siempre cuesta sacárselo. Bueno. Nada más. Es poner el dedo. Acá tiene como una formita. Pones el dedo. Y te va saliendo. Y te deja medio húmedo. Pero entonces ya se va. Y. Está muy bueno. Supuestamente bueno. Saludar almendra. No lo siento. Pero bueno. Esos son los pasos. Colocar el de la granura. Giralgo. Claro. Para que salga todo. Y. Queda bárbaro. Esto me encantó. Y encima. Había una promoción de 2x1. Hoy cada uno está 40. Pero. Hay que aprovechar esas cosas. Cuando están 2x1. Que. Reconviene. Bueno. Y esos son mis favoritos. Me. Tengo mil cosas más. Ah. Incluso lo que. También recomendé en un video. Que es. El. El aceite de argán. También podría ser uno de mis favoritos. Por como me dejó el pelo. Bueno. Ahora tengo recogido. Pero. Si no. Muy bien. Me lo deja como el ácido. Siempre a mi. Si me. Me queda tipo más falda. Bueno. Con esto. No lo deja más pegado a la cara. Entonces me gusta mucho más. Y. También yo me compré. Otro tratamiento. Pero no me resultó tan bueno como ese. Incluso más caro. Que es el de Clarit. Clarit. Oro de argán. Apoyo a la destructura. Velo de seda. Que se yo. Con el aceite de argán. Este tiene aceite de argán. Pero. Secreto de lo variante. Bueno. Esca falta. Porque ya lo usé. Dice que es para el cabello maltratado. Que lo deja protegido. Más fuerte y brillante. No me resultó. No. No me resultó. Como. Este. Que ya lo recomendé en el otro video. Porque. Este incluso creo que estaba a 70 pesos. Eh. No me acuerdo si lo compré en pigmento. O donde era. Pero. No. Nada que ver. No me resultó. En cambio. Este. Dije el otro día. Que sale 20 y pico. 25. 21. No sé cuánto está. Y. Lo venden en Pharmacity. Y viene 2. O sea. Porque es. Es una ampolla. Pero para 2 aplicaciones. Y. Toda la cantidad de pelo que yo tengo. Eh. Media ampolla. Es suficiente. O sea. Me queda. Un poco. Sencillamente. Yo tengo un montón de pelo. Mucho pelo. Mucho pelo. Y. Y. Y con la. Con media ampolla. Va a barbaro. Así que. Bueno. Espero que les haya gustado. Mis favoritos. Eh. No son muchos. Pero bueno. Eh. Y muy variados. La verdad. Porque. Es. De. Accesorios. Ropa. Y. Y. Cosas de. De belleza. Y también. Para el cabello. Y. Y. Tienes que ver. Que me gusta. O sea. Que. Voy a adquirir. Este 2016. Eh. Voy a hacer un par de compras. Y. También. Como de ocasiones. Quizá compres ya. Algo. Y. Seguramente. Lo voy a andar mostrando. En algún otro video. Bueno. Un besito. Chau. 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 Chau.